El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta los mejores datos de listas de espera de un mes de marzo en los últimos seis años. En la actualidad hay 108.684 pacientes, muy lejos de las 183.668 personas que había en las listas de espera de marzo de 2013. La disminución de las listas de espera con más profesionales y más tecnología peligran tras la negativa de Podemos a los presupuestos regionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión, titulares y comenzamos. Un estudio determina que 190 árboles del Paseo San Gregorio de Puerto Llano presentan algún tipo de riesgo, por lo que 23 serán talados próximamente. El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta los mejores datos de listas de espera de un mes de marzo de los últimos seis años. Y el Gobierno regional condena el nuevo trasvase del Tajo Segura y seguirá luchando por combatir estos ataques del Gobierno central. Comenzamos. El Ayuntamiento de Puerto Llano, mediante la empresa especializada en arboricultura tecnigral, ha finalizado el estudio de riesgo de los 490 árboles del Paseo de San Gregorio. Tan solo se han detectado 190 especies con algún tipo de riesgo, de los que 23 serán eliminados en próximas fechas. Así ha informado el concejal de Medio Ambiente, Carlos García, quien ha explicado que entre las propuestas realizadas por los expertos para el mantenimiento de los árboles están el rebaje de copa, el equilibrado mediante eliminación de determinadas ramas, así como podas de mantenimiento como las que se han llevado a cabo, justificando la acción como acto de conservación a pesar de las críticas que se suscitó en pasadas podas. ...de la salud de cada uno de los árboles del paseo y lo que nos va a permitir esto son dos cosas. Por un lado, minimizar en la medida de lo posible, porque el riesgo cero tampoco existe, esto como en la prevención de los riesgos laborales, lo que se trata es de minimizar al máximo el riesgo sobre las personas de unos árboles que todos vemos y todos sabemos que están envejecidos. Muchos de ellos son árboles que deben tener más de 100 años. Según García, ahora se tiene un estudio exhaustivo del estado de todos los árboles del paseo de San Gregorio, que va a permitir minimizar el riesgo sobre las personas, además de contar con un plan de gestión para su conservación y mantenimiento de uno de los entornos más queridos por los puertollaneros. Y una vez que lo tengamos y lo analicen los técnicos municipales, presentaremos todos los documentos en el Consejo Local de Sostenibilidad, para así, entre todos, delimitar las actuaciones de urgencia que tengamos que acometer y prever un calendario de trabajos a realizar en el paseo. Por último, ha informado de que en los próximos días se va a recibir un plan de gestión del paseo, del que se dará cuenta en el próximo Consejo Local de Sostenibilidad, donde se van a determinar las acciones más urgentes. Que resultó polémica por ciertos colectivos, les pareció abusiva. Esta empresa nos ha dicho que gracias a esas podas no se tienen que eliminar más árboles. Es lógico, al quitar ramas que estaban completamente podridas por dentro, horizontales, de 4 o 5 metros de largo, pues esas ramas tenían un riesgo de caída evidente, que eso no necesitamos que nos lo dijera ningún experto. Entonces se eliminaron y se puede conservar el árbol. Será un plan a corto y medio plazo en el que se va a estudiar el futuro de especies en el centro de Portoyano para una mejor conservación y desarrollo de especies que llenen de color y naturaleza el corazón de la ciudad. Seguimos, la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a 5 personas y ha investigado a otras 2 más por robos de galgos en explotaciones agrícolas de varias provincias. Las investigaciones iniciaron hace unos meses tras la denuncia de un ciudadano al que le habían robado un galgo que tenía federado. El animal fue recuperado por la Guardia Civil y devuelto a su dueño. Los agentes de la Beremérita, encargado de la investigación, averiguaron que se habían producido varias sustracciones de cerragos en la comarca y en provincias limítrofes en fechas muy próximas a la del hecho anterior, sospechando que todas ellas pudieran estar relacionadas. Uno de estos hechos fue denunciado al pasado mes de noviembre por un intento de robo cometido en la localidad zavaceteña de Villarrobledo, en la que intentaron sustraer varios perros de esta misma raza. Los agentes consiguieron identificar el vehículo en el que los presuntos autores huyeron. Por esa misma fecha se produjo otro hecho de similares características. En una finca agrícola del municipio toledano de Villaseca de la Sagra, en la que fueron sustraídos tres perros, uno de los cuales fue recuperado gracias a la colaboración ciudadana y el devuelto a su legítimo propietario. La reiteración directiva tuvo su continuación durante el mes de diciembre en Tomelloso, donde una persona estaba cazando con su galgo cuando un grupo de varones que viajaban a una furgoneta blanca aprovecharon un descuido del propietario para sustraerlo y huir del lugar. Por último, hace aproximadamente dos meses, dos vecinos de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz interpusieron en sendas denuncias por las sustancias de tres perros galgos, uno de los cuales fue reconocido por su propietario en un conocido portal de internet, hecho que el perjudicado puso en conocimiento a la Guardia Civil. A raíz de los hechos anteriormente mencionados, se establecieron las primeras líneas de investigación centradas en la identificación y localización de los autores, así como la determinación en las relaciones entre ellos, concluyendo que el vehículo implicado de los robos de Socuellamos y Robledo era el mismo y que los autores del robo de Torrejón de Ardoz eran familiares de los autores que cometieron los hechos ilícitos en Socuellamos y Villarroledo. Finalmente, se detuvo a cinco personas y se investigó a otras dos más, recuperándose de tres perros galgos. Esta actuación se enmarca dentro de los servicios establecidos por la Guardia Civil de Ciudad Real para evitar e investigar los robos cometidos en explotaciones agrícolas ganaderas y en casas de campo de la provincia. La nueva consejera de Fomento, Agustina García, se ha estrenado en el cargo manifestando la condena del Gobierno regional al nuevo trasvase del Tajo Segura. La consejera de Fomento, Agustina García, ha recordado que ya van 16 proyectos de trasvases. Con cada uno de ellos, ha defendido García, se llevan de nuestra tierra empleo, desarrollo y riqueza. Por estos motivos, el equipo de Emiliano García Page seguiría luchando contra este ataque. Mostramos nuestro malestar desde el Gobierno regional a este nuevo trasvase del Tajo Segura. Hay que recordar que ya van 16, tres de ellos triples. Y una vez más, vuelven a mirar al agua del Tajo, vuelven a mirar al agua de nuestra región, sin darse cuenta que cada gota que se lleva, cada gota de agua de nuestros ríos, se llevan consigo empleo, se llevan consigo desarrollo y se llevan consigo riqueza para nuestra región. El Gobierno regional, desde el Gobierno regional, vamos a luchar contra este nuevo trasvase. Vamos a recurrir una vez más este ataque que hemos sufrido a nuestro río. El Gobierno regional responsabiliza al Gobierno de España de estos ataques de agua de Castilla-La Mancha. Asimismo, Agustina García ha expuesto que el agua de nuestros embalses no llega a superar el 16%. Una situación para nada positiva. Desde el Gobierno regional le decimos al Gobierno de España, le decimos a la ministra, que excepcional es la situación del río Tajo a su paso por Talavera, excepcional es la situación del río Tajo a su paso por Toledo, o excepcional es la situación del embalse Sacedón o la situación, por ejemplo, en Pareja. Por lo tanto, el Gobierno regional va a seguir haciendo lo que viene haciendo y es defender el agua, defender este nuevo ataque que sufre hoy nuestra región. Las reservas a día de hoy de los pantanos de Cabecera apenas rebasan el 16%. Se encuentran concretamente en un 16,18%. El mes de febrero, para que se hagan una idea, superaba el 18%. Es normal, no llueve, esos embalses van disminuyendo y evidentemente llegamos a una nueva época, a unos meses por delante, donde no hay lluvia. Ojalá hubiera, pero no la hay. Y otra consejería que ha convocado rueda de prensa ha sido la de Sanidad. Su titular, Jesús Fernández Sanz, se mostraba orgulloso de registrar el mejor mes de marzo de los últimos seis años. Así pues, el consejero de Sanidad ha hablado de los hospitales de la región, han tratado a 108.684 pacientes, lo que demuestra que la recuperación en sanidad pública se está produciendo. Son datos, como saben, extraídos del portal de transparencia y salud de la Consejería del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que presentamos el mejor marzo de los últimos seis años. 108.684 pacientes, que a su vez, además, es el mejor dato de este trimestre y que le da respuesta a esa recuperación de más sanidad pública. Una realidad que está siendo posible gracias a la contratación de más personas, más tecnología y más recuperación del talento. Fernández Sanz ha recordado que durante la era de Cospedal, las plazas especialistas en la sanidad pública se redujeron a un 60%. Es verdad que si no desarrollamos la sanidad pública, será difícil seguir manteniendo los datos. La sanidad pública la estamos recuperando a base de más personas, más tecnología y más recuperación del talento, más especialistas. Sepan ustedes que ese 60% que disminuyó en la etapa del Partido Popular de Especialistas de Formación, MIR, lo hemos ido recuperando ya desde el año pasado con una recuperación del 28,5%, la comunidad que más talento ha recuperado en el año 2016. Pero tenemos que seguir con ello y para eso es necesario seguir avanzando en las inversiones en sanidad pública. Por eso estamos tan irritados, tan enfadados con que los presupuestos hayan tenido este corte repentino este viernes. Porque, aunque seguro que vamos a poder seguir dando respuesta, la verdad es que nos ha traicionado en lo que ya venimos anunciando. Porque hemos anunciado que vamos a seguir recuperando talento, trayendo especialistas. Vamos a seguir con el plan de renovación tecnológica, que se ve claramente afectado si nos aprobaron los presupuestos. Vamos ya con los avances que van a dar paso a la segunda fase del informativo. La Asociación de Enfermos de Parkinson de Puerto Llano ha instalado este martes día 11 de abril una mesa informativa en el Paseo de San Gregorio. El buen tiempo reina en los días claves de la Semana Santa. Y nuestros compañeros de Onda Cero-Puerto Llano entrevistan al alcalde de Almadén, Ciro Ramiro. Y enseguida retomamos la información, pero antes les vamos a recordar cuál es la pregunta de la semana. Ahí la tienen. ¿Qué es para usted de la Semana Santa? ¿Religiosidad, descanso o fiesta? Preguntas arroba y más tv punto es. Es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas. Ahora sí, retomamos la información. La Asociación de Enfermos de Parkinson de Puerto Llano ha instalado este martes día 11 de abril una mesa informativa en el Paseo de San Gregorio en la que además han colaborado enfermos, familiares y también voluntarios para dar información sobre esta enfermedad. La mesa informativa ha contado con productos destinados a recordar fondos para las actividades que realiza esta asociación y para la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa, crónica e invalidante, aunque muy desconocida en la actualidad, como así señalaba Isidra Martínez, una de las enfermas de Parkinson en nuestra ciudad. Hacer eco de cuanto más ayuda se le dé a este tipo de asociaciones, muchísimo mejor. Y otra cosa también importante, antes de llegar, porque claro, la enfermedad tiene varios pasos, ¿no? La Asociación de Enfermos de Parkinson de Puerto Llano es una asociación altruista mediante la cual buscan una pequeña salida para estas personas que padecen esta enfermedad, tanto a los enfermos como a sus familiares con la que están volcadas muchas personas de nuestra ciudad, como es el caso de la presidenta de la Asociación de Parkinson, Sagrario Almodóvar. ...estos pacientes y el apoyo que se les puede dar con terapias ocupacionales tan importantes para ellos y sobre todo las clases de logopedia. Las clases de logopedia no es que se les vaya a enseñar a hablar, se les va a enseñar sobre todo a manejar sus atragantamientos, que son tan importantes y muy aparatosos para los familiares. En el acto de cuestación ha estado presente la concejal de Bienestar Social, Ana Mazarro, quien ha querido mostrar su apoyo y el compromiso del Ayuntamiento de Puerto Llano con asociaciones como esta de enfermos de Parkinson. Y es importante, que lo que están haciendo hoy es muy importante por el hecho de la visibilización. Es una enfermedad que aunque todos sabemos y conocemos a alguien que tiene Parkinson, son poca gente que sabe realmente en lo que consiste, para que la sociedad tome conciencia de que hay que exigir más investigación, más presupuesto en investigación y que haya centros a nivel nacional donde se trate de forma integral a los pacientes y se dé apoyo a los familiares que de alguna forma también son perjudicados y sufren esta enfermedad. En el Día Mundial del Parkinson, Puerto Llano se ha volcado para paliar los males de una enfermedad de la que aún hay demasiado camino por recorrer y conocer. Ciudad Real va a vivir los días más importantes de Semana Santa, como hacía tiempo que no lo hacía. El sol y el calor serán protagonistas en esta Semana de Pasión. Las previsiones dan unas temperaturas máximas de 28 grados para el miércoles santo, de 27 para el jueves y de 25 para el viernes santo. Los vecinos de la capital y provincia disfrutarán del buen tiempo y de las procesiones. Quien puede que no la disfrute tanto sea los costaleros. Los capataces deberán estar atentos para en alguna que otra parada hidratar a los fieles que levantan a su Cristo y a su Virgen. Mañana miércoles santo las previsiones dan una temperatura máxima de 28. Sin embargo no se confíen porque cuando caiga el sol las temperaturas vuelven a bajar. El termómetro se situará en los 9 grados. La misma tónica se repite el jueves y el viernes santo. Por la mañana incluso se tendrán que echar el abanico para combatir los 27 y 25 grados que marcarán los termómetros. Pero tampoco se olviden la chaqueta para no pasar frío con los 9 grados que dan las previsiones. Y cada vez está más a la orden del día que en cualquier restaurante se piense en los celíacos. La alergia o la intolerancia al gluten afecta cada vez a más personas. Estudios norteamericanos afirman a que esto puede haberse producido por qué estas personas padecieron un virus estomacal en los primeros meses de vida que los ha derivado entonces a rechazar el gluten. Alrededor del 1% de la población sufre celiaquía. El rechazo al gluten se suele manifestar a través de la anemia, diarrea crónica, osteoporosis e incluso el retraso en el crecimiento. Cualquiera de estas causas es producida por el gluten, una proteína que puede encontrarse en cuatro tipos de grano, el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Pero, ¿de dónde viene esta intolerancia? La hipótesis de los científicos norteamericanos sostiene que podría ser la infección causada por la modalidad del virus llamada reovirus y que en principio solo causa problemas gastrointestinales y respiratorios leves. Sería entonces cuando esas personas creen anticuerpos contra el gluten que arrastrarán toda su vida. Una información de la revista online muy interesante. Bien, continuamos con la información y repasamos ahora en forma de breve el resto de asuntos que se están produciendo tanto en la región como en la provincia. Los hospitales de Día de Salud Mental de Castilla-La Mancha incrementaron un 15% su actividad durante el año pasado, superando al finalizar el ejercicio los 18.400 tratamientos realizados, tanto en el ámbito de la atención a adultos como en la población infantil. Son unidades ambulatorias para el tratamiento y la recuperación de personas con trastorno mental que inciden su reincorporación al entorno. Desde el año pasado, estas jornadas anuales cuentan con la voz de los propios usuarios en las mesas de debate. El tercer foro, Gastroemprende, ya está aquí. Después de dos ediciones, vuelve para consolidarse como punto de encuentro entre emprendedores y profesionales que apuestan por la innovación, la calidad y el valor añadido en el campo de la gastronomía y el turismo. Por ello, volverá a partir de las experiencias de éxito, el intercambio de ideas y las vivencias de ponentes de reconocido prestigio para ayudar a los participantes a seguir creciendo en uno de los sectores de mayor futuro. El nuevo Parque Canino de Manzanares se sitúa sobre un solar con una superficie de 2.640 metros cuadrados entre el Instituto Azuer y la piscina cubierta municipal. Se han instalado diferentes elementos de mobiliario y juegos para perros dentro de un entorno acotado creados para satisfacer las necesidades de la especie canina en cuanto a enriquecimiento físico, ambiental y social. Esta ha sido una obra que realiza el Ayuntamiento de Manzanares acogiéndose al Plan de Obras Municipales de la Diputación de Ciudad Real. Llegados a este momento, les tenemos que ofrecer, como ya hemos visto en avances, la entrevista que nuestros compañeros de Onda Cero Puerto Llano han realizado al alcalde de Almadén, Siro Ramiro. Pues aquí estamos de vuelta en la 101.2 de la FM y yo les anunciaba que teníamos a un invitado muy especial. Siro Ramiro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, un placer sin duda tenerle aquí con nosotros y sin más vamos a comenzar con esa entrevista porque hay muchos puntos que tratar y de importancia. Por ejemplo, empezamos por esa autovía que está dando mucho que hablar pero que no se llega a decidir por la Oción Sur. La decisión por la Oción Sur, perdona, sí se tomó hace ya 10 años por parte de, en este caso, el Gobierno de España apoyado con el Gobierno de Castilla-La Mancha y la comarca, en este caso, de Puerto Llano y Almadén junto a la comarca de Los Pedroches en Córdoba y la comarca de La Serena. Pero es verdad que, en este caso, hubiera sido la Oción Norte estar reclamando lo que es la mejora de esa nacional y que estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorarla. Pero eso es una cosa y otra cosa es que se empieza a construir esa autovía. Y, una vez más, el Partido Popular ha perdido una magnífica oportunidad dando la espalda a Puerto Llano, a Almadén, a la comarca de Los Pedroches y a la comarca de La Serena, que son tres comarcas de tres provincias, de tres comunidades autónomas por las que se decidió la construcción de esa autovía que es transnacional. Supone unir la península ibérica de este a oeste, desde Valencia hasta Lisboa y, repito, la decisión se tomó hace 10 años y el Partido Popular, ahora mismo, en esos presupuestos generales de Estado, con una partida de 200.000 euros, lo que ha hecho, de nuevo, es dar la espalda. Mantuvimos una reunión hace breves semanas aquí, en Puerto Llano, con su alcaldesa al frente, representante de esas tres comarcas, junto a la alcaldesa de Puerto Llano. Le mandamos una carta al ministro y ya está faltándole tiempo al ministro para que conteste a recibirnos. Y, en segundo lugar, que a través de las enmiendas que, una vez más, va a presentar el Grupo Parlamentario Socialista, como viene haciendo desde que gobierna el Partido Popular, reclamándole que ponga una partida lo suficientemente importante para que sea creíble que se empiece a construir esa autovía. Repito, por la acción que se decidió hace 10 años y que no es otra la que une Puerto Llano con Almadén, que fue reclamada por el presidente de Castilla-La Mancha al ministro a final del año pasado como la infraestructura terrestre más importante que hay en nuestra región, que es continuar desde Puerto Llano hacia Almadén, esa autovía A43, que, como repito, es fundamental para, entre otras cosas, ponernos en el mapa, facilitar y mejorar las medidas de seguridad para, en este caso, conectarnos con Puerto Llano y continuar hacia Extremadura y hasta Lisboa, repito. ¿Pensáis que se va a llevar a cabo o se va a seguir alargando en el tiempo? Pensamos que esto depende de una voluntad política que, en este caso, le tienen encomendado a los ciudadanos al Partido Popular, en ese gobierno de España, pero que, de momento, no se ha visto reflejada. ¿Qué te voy a decir también de cuáles son los vaivenes y los bandazos que está dando el Partido Popular en la provincia? Según le pille en un pueblo de la Comarca Norte o de la Comarca Sur, dice una cosa u otra. En el mismo Almanen, pues también, en este caso, no tienen el peso suficiente para reclamarles a esos representantes y dirigentes a nivel provincial y a nivel regional que pasa porque el gobierno de España, del señor Rajoy, no se decide y pone una partida lo suficientemente importante. Pero, repito, el trabajo por parte de los gobiernos socialistas en los distintos ámbitos, a nivel local, a nivel provincial y a nivel regional, está dicho y está reclamado. Otro punto también que ha saltado estos últimos días son los presupuestos regionales que han sido rechazados y que, bueno, han recibido el mazazo por parte de Podemos. Ha sufrido la ciudadanía de Castilla y Almancha la mayor traición que puede hacer un representante político a sus ciudadanos y es decir una cosa y hacer lo contrario. Ellos se llenan la boca de implantar, por ejemplo, un plan de garantía de renta para aquellas personas que malo están pasando, volviendo a la política de darle pescado al que no tiene pescado en vez de enseñarle a pescar. Yo creo que es una política totalmente fuera de lo que es hoy en día intentar dar solución a los problemas que tienen los ciudadanos y ha sido la mayor traición que ha sufrido Castilla y Almancha por parte de sus legítimos representantes, en este caso, en las Cortes de Castilla y Almancha porque hasta el último minuto han hecho lo que ya venían haciendo y han hecho en otras ocasiones que es ir de la manita del Partido Popular con tal de fastidiar, en este caso, a los ciudadanos de Castilla y Almancha y crear un gravísimo problema institucional porque hay que recordar que la ley, igual que comentábamos antes de los presupuestos generales del Estado, es la más importante para ver qué tipo de inversiones vas a hacer en las distintas políticas que vas a desarrollar en el ámbito de Castilla y Almancha es fundamental tener en cuenta que nuestro gobierno de Castilla y Almancha tiene las competencias en educación, en sanidad, supone un parón, por ejemplo, para ese plan funcional y los futuros pasos que se van a dar para la construcción del hospital de Pueblo de Gano pero también en políticas de empleo de las cuales yo hasta ahora estoy muy contento porque, por cierto, este mes de marzo de los 45 parados que se han reducido en la provincia de Ciudad Real 10 han sido en Almadén que son pocos pero bueno, son el 22,2% del total del paro que se ha reducido en la provincia han sido de Ciudadanos de Almadén porque ahí estamos haciendo un esfuerzo tanto en el área de formación como de dar posibilidades de empleo muy importante hasta llegar a un total cuando se saquen esos 60 personas más el taller de empleo y las aulas de formación que tenemos montadas vamos a llegar a 332 personas en estos 25, 26 meses de legislatura que supone un esfuerzo muy importante comparado además con lo que supusieron estos cuatro años tan denostados por cierto por Podemos de lo que supuso la época cospedal yo me gusta recordar y resumirlo en una frase todos conocemos que las siglas AC son antes de Cristo o después de Cristo bueno, pues aquí en Almadén la conocemos como antes de cospedal y después de cospedal y lamentablemente en este caso Podemos quiere llevarnos otra vez a la época de cospedal y no lo vamos a consentir yo estoy seguro que además con decisiones tan dramáticas porque es muy serio una cosa es gobernar y otra cosa es que luego tú puedas gobernar tomando decisiones porque te posibilitan en este caso a través de esa ley repito la más importante que aprueba cualquier administración que es la ley de presupuestos generales de Estado y esa tradición estoy seguro que los ciudadanos no la van a pasar por alto porque algunos dicen que han venido a cambiar la política pero bueno usted puede venir a intentar cambiar determinadas formas de hacer política pero la política en definitiva va a resolver los problemas de los ciudadanos y estos primero no resuelven los problemas suyos porque en el fondo de esta decisión está la guerra interna que tienen entre dos diputados porque son dos nada más que ni se miran a la cara y que además cada uno va a optar por una opción ahora cuando se presenten a su congreso regional pero que al final esas rencillas impuestas luego desde arriba con una decisión tan importante para que voten en contra de esos proyectos del presupuesto general de Estado el señor Iglesias que es el jefe del señor García Molina y que le ha dicho no, no tú vota en contra de estos presupuestos porque a mí lo que me interesa es que la gente te vea que estás conmigo no con un ciudadano pero estás conmigo nos centramos un poquito más en Almadén porque hablaba antes de ese paro de esos datos del paro ¿qué balance hace? pues el balance es moderadamente optimista yo estoy muy contento con estos datos de marzo porque repito han sido 10 personas las que han salido del paro de las 45 en total que han salido en toda la provincia y que suponen un 22,2% del descenso del paro en la provincia son ciudadanos de Almadén y repito esto es una lucha y una pelea constante evidentemente la mejor manera de empezar también a devolver esa dignidad a los ciudadanos de Almadén está en la sanidad está en los servicios sociales pero está en darle una posibilidad de formación y de empleo bueno pues eso es lo que estamos haciendo y con un apoyo incondicional en este caso tanto de la diputación provincial como del gobierno de Castilla-La Mancha y los datos ahí lo ponen de manifiesto importante también destacar porque se ha hecho una mejora en las reservas de agua sí el problema del agua yo ya lo padecí el verano pasado y es el problema que quizás más me ha quitado el sueño desde que estoy como alcalde pasamos un fin de semana el año pasado en agosto de la que lamentablemente y que en paz descanse la consejera por ejemplo estuvo muy permanente la buena amiga Elena de la Cruz la que era consejera de Fomento estuvo permanentemente en contacto conmigo todo el fin de semana Casto Sánchez del director provincial el lunes de ese fin de semana estuvo allí en Almadén y ya arbitramos algunas de las medidas de urgencia hay que cambiar esa tubería la que une la presa de Quejío Gordo con Almadén pero eso supone una inversión entre 6 y 7 millones de euros porque supone cambiar y construir de manera paralela a la que hay actualmente que tiene más de 40 años de vida una tubería pero de momento la solución de emergencia que hemos buscado es doblegar doblar el número de estómetros cúbicos de reservas que va a disponer Almadén y hoy ya se puede decir lunes 10 de abril que se están llenando esos depósitos para pasar de 2.500 a 5.000 metros cúbicos de agua que va a disponer Almadén pues en breves semanas porque se tiene que estar llenando de una manera muy despacito para que y controlando por supuesto todos los niveles de calidad que es magnífica la que nos llega desde esa presa de Quejío Gordo pero evidentemente hay que tratarla un pequeño tratamiento y yo creo que es una buena noticia que anuncio hoy precisamente aquí en los micrófonos de Onda Cero de que Almadén podemos estar tranquilos y esperando que efectivamente esa tubería no se rompa o se rompa lo menos posible pero de momento vamos a garantizar doblando el número de hectómetros cúbicos y pasar de 2.500 a 5.000 hectómetros cúbicos en breves semanas en un par de semanas estar en lleno esos 5.000 metros cúbicos Otra de las iniciativas que habéis puesto en marcha es ayudar a aquellos mayores que viven solos y que por cualquier circunstancia puedan necesitar ayuda ¿en qué consiste? Pues esa también es de las noticias que con más satisfacción y no solamente lo digo con una sonrisa en la cara sino también con la emoción que representa porque ahora mismo son muchos ciudadanos en Almadén los que se encuentran en esas circunstancias y a futuro ojalá y nos encontremos también en una circunstancia porque efectivamente llegamos a una edad embajada y supone con una entidad financiera a través de la Fundación Unicaja un servicio que se llama de respiro familiar que además el nombre le viene pues bueno muy bien porque supone un respiro familiar para esas personas que vienen de un tratamiento hospitalario como por ejemplo puede ser venir aquí de una alta hospitalaria en Puerto de Ano o en Ciudad Real los que no se dan el tratamiento aquí o no tienen la instancia hospitalaria en Puerto de Ano y que supone que pueden estar durante 15 días por rogable por otros 15 días de manera totalmente gratuita en la residencia Santa Bárbara porque es verdad que muchas veces te dan el alta hospitalaria pero luego necesitas una serie de días para recuperarte y bueno recuperar lo que es tu ritmo de vida normal bueno pues ese convenio firmado con la Fundación Unicaja sin costarle un duro al Ayuntamiento y quiero agradecer pues precisamente esa iniciativa de una entidad financiera que también hace su parte de labor social que consideramos también muy importante pusimos en marcha también este año por primera vez lo de ningún mayor solo en Navidad para que ninguna persona mayor se encontrara sola cenando en su casa el día de Nochebuena e incluso pudiera estar hasta después de Reyes allí pues también en una residencia porque muchas veces muchas veces sed más feliz compartiendo las cosas buenas y malas con tus vecinos y estando acompañado en días tan señalados como ese o como consecuencia de que puedas venir de una estancia hospitalaria días señalados también en los que nos encontramos porque ayer comenzaba la Semana Santa o Semana de Pasión como sé que le gusta calificarlo ¿cómo es la Semana Santa de Almaden? pues es una Semana Santa muy participativa donde además de las procesiones pues la gente también nos gusta vivirlo luego en la calle yo me gusta decir que es más una Semana de Pasión que de Santa porque es verdad que hay muchos cristianos que también lo interpretan así como la Semana de Pasión y comenzamos ayer precisamente el sábado comenzó con un pregón y en este caso la inauguración de una exposición preciosa que animo a todos los ciudadanos de Almaden de su comarca y de la provincia que se acerquen estos días por Almaden de lo que son distintas formas de expresión desde los trajes que llevan los nazarenos o todo tipo de reliquias y de cruces etcétera etcétera que se utilizan ahora en Semana Santa en la sala de exposiciones de nuestra Plaza de Toros está y ayer fue la primera procesión que fue la de la borriquilla como se suele decir llena de niños yo lamentablemente no pude asistir porque celebramos dentro de las actividades que estamos celebrando con motivo del 600 aniversario ya fue la primera vez que se celebró un encuentro un campeonato regional de Petanca donde hubo más de 150 personas participando y coincidía en el horario y no pude asistir pero animo precisamente a todos los ciudadanos de Almaden que ahora nos visitan de manera masiva cuando más gente hay en Almaden que se concentra en una fecha concreta ahora en Semana Santa para asistir a esas procesiones a las que todos los ciudadanos invito pero también para disfrutar del campo por eso decía que es una semana de pasión más que santa porque a nadie se nos escapa que estos días son para disfrutar con esos amigos con esos vecinos con esa familia que estos días se desplazan hasta Almaden y que disfrutan no solamente en el pueblo de lo que son los acontecimientos religiosos sino en el campo se va mucha gente también al campo a disfrutar ahora que está precioso tenemos una primavera que va a aguantar también esta próxima semana porque hace falta que llueva pero bueno también necesitamos un respiro para que los ciudadanos puedan disfrutar en Almaden saliendo hacer la vaca como denominamos allí en Almaden y bueno alternar con los vecinos con los amigos y son momentos de compartir y que más puedo decir en este caso con motivo de la celebración de una fiesta religiosa pues Giro muchísimas gracias sin duda una bonita opción visitar Almaden durante estos días ha sido un placer tenerle aquí con nosotros y te esperamos pronto pues muchísimas gracias a vosotros y sois vosotros los que estáis invitados y en Almaden tenéis las puertas abiertas siempre para ir cuando vosotros lo consideréis muchas gracias Global Caja patrocina los deportes Entramos ya en el tiempo de deportes ayer 10 de abril será un día que el fútbol Sala Valdepeñas no va a olvidar el mítico Joan Linares anunciaba su retirada eso sí tiene un último reto antes de colgar las botas llevar al Valdepeñas a primera Me siento un privilegiado de llegar hasta aquí Joan Linares anunciado este lunes en rueda de prensa celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valdepeñas su retirada del fútbol Sala a la conclusión de la actual temporada el jugador del fútbol Sala Valdepeñas colgará las botas después de un cuarto de siglo de exitosa carrera no sin antes mostrar su agradecimiento a los allí presentes y haciendo mención especial a sus padres esposa e hijos Joan nos deja un palmarés brillante con títulos nacionales e internacionales a nivel de crues y habiendo sido artífice de algunas de las conquistas más importantes en la historia de la selección española de fútbol Sala si por algo se caracteriza Joan es por su ambición me queda un último reto dejar al Valdepeñas en primera el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas José Manuel Patón destacó la trayectoria de Joan Linares pocos podrán decir que han contado con Joan apuntaba el concejal quien hizo entrega de una réplica de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción al Juegos así como Jesús Candelas entre otros entrenadores de primer nivel para apuntarse al Clínic presencial en la Copa de España Ciudad Real 2017 puedes hacerlo a través de la web frente de una gran etapa de nuestro fútbol Sala cuando finalicen los play-offs ofreceré a Joan la posibilidad de que siga ligado a nuestro club Joan comenzó su carrera en el Fútbol Club Barcelona corría el año 1993 año en el que comenzaría a forjarse toda una leyenda para el mundo del fútbol Sala militó en el club azulgrana dos temporadas para posteriormente pasar a formar parte del mítico Castilla-La Mancha Talavera Fútbol Sala entre 1995 y 2000 en el año 2000 fichó por playas de Castellón en el que permaneció dos temporadas de Castellón a Alcalá de Henares donde en interview boomerang formó una de las mejores plantillas de la historia junto a jugadores de la talla de Luis Amado Schumacher Marquiño o Torras y de nuevo regresó a Talavera entre los años 2008 y 2011 de la ciudad de la cerámica puso rumbo a Zaragoza temporada 2011-2012 donde consiguió anotar ese gol 602 en la Liga Nacional de Fútbol Sala el siguiente y último paso en su carrera lo protagonizó en Valdepeñas cinco temporadas con la elástica azulona continuaron agigantando su leyenda dentro de todo este recorrido hay que destacar la consecución de seis ligas de primera división una liga de segunda y otra de segunda B tres copas de España cinco supercopas cinco copas de Europa cuatro intercontinentales una recopa y dos copas ibéricas entre otros títulos con la selección española absoluta Joan ganó el Mundial de Guatemala en el 2000 y una Eurocopa la de Moscú en dos no ha sido internacional en 73 ocasiones marcando un total de 55 goles entre sus distinciones individuales Joan Linares fue elegido mejor jugador de la Liga Nacional de Fútbol Sala mejor pivot cuatro veces mejor a la izquierdo tres veces máximo goleador en la que es el máximo goleador de la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala con 602 goles y una vez máximo goleador de segunda división B además hay que hacer mención entre otros galardones a la medalla de oro al mérito deportivo de Castilla-La Mancha dos balones de oro de Castilla-La Mancha y la medalla del deporte Caridad Ortega de Valdepeñas recordamos que esta jornada el Fútbol Sala Valdepeñas se empató a uno contra el Menjíbar no pudo aprovechar que el Elche perdió su encuentro para ponerse por delante en la tabla y precisamente el próximo partido del conjunto vinatero será contra los de Alicante les mostramos ahora las declaraciones del entrenador del Fútbol Sala Valdepeñas Leo Herrera después de ese partido declaraciones que les contamos además ha colgado el propio club en su canal de Youtube El Valdepeñas empató a uno contra el Menjíbar en un partido muy igualado la primera parte fue del conjunto vinatero que demostraron una gran intensidad sobre la pista llegó el gol y la moral creció pero tras el paso por Vestuereos el empate igualó las fuerzas hemos tenido una primera parte muy buena con un nivel de intensidad muy alto defensivamente muy correctos llegábamos con peligro las ocasiones que teníamos cuando teníamos en los pies yo creo que es de lo mejor que podemos sacar hoy creo que ha sido una primera parte muy completa que te hace ver que estamos en buen camino y que ahora para los play-offs nos hace ser optimistas con el gol por delante todavía hemos tomado mayor confianza los minutos que hemos podido tener de hecho ellos han sacado el 5 para 4 para cambiar un poco la dinámica porque están viendo que estamos en un buen momento que estamos llevando el dominio del partido y en la segunda parte con su gol creo que nos ha afectado hemos tenido unos minutos peores ellos han venido también más arriba lógicamente es un equipo que cuando ha estado hasta donde está es por algo unos play-offs que los que futbols a la Valdepeñas tendrán como rival al Elche esto es lo que opina Leo Herrera de su rival que el play-off es partir de cero entonces los partidos que hayamos tenido con anterioridad pues se quedan ahí son partidos de liga regular y ahora esto es diferente es una eliminatoria y el hecho de que no hayamos ganado de que no se hayan ganado ninguno de los dos partidos no quiere decir nada ni vamos a empezar ganando el siguiente partido por ese hecho yo creo que ahora empezamos todos de cero tenemos un mes por delante de competición añadido competición extra es el tratar de prepararlo con Elche nos vamos a encontrar un equipo que si ya aspiraba a todo pues ahora pondrá toda la carne a sabor en estos play-offs lleno de jugadores más que contrastados con una calidad pues impresionante pero bueno nosotros nos tenemos que fijar en lo que tenemos nosotros en cómo atacar a esos jugadores de cómo poder hacerles daño cómo poder defendernos frente a sus a sus mestidas y a intentar mejorar nosotros eso es lo que vamos a dedicar nuestro tiempo en lo que nos vamos a dejar la vida y lo vamos a hacer igual si hubiese sido Elche como si hubiese sido Antequera como Segovia o Parrula entonces pues nuestra parte a seguir trabajando a intentar mejorar quedarnos con con lo bueno que hemos tenido en los últimos partidos y a corregir lo malo les recordamos que pueden disfrutar de la entrevista integra al mister del conjunto minatero en el canal de youtube del propio club y en baloncesto el Alcázar Vázquez hizo un buen trabajo ante el Lucentum Alicante pero cayeron en la prórroga por 74 a 73 un punto de diferencia que les cuesta el playoff a los de David Varela intensidad en la pista entre los dos conjuntos los manchegos tuvieron a un brillante Lamonte Tomás que anotó 27 puntos al final del partido el marcador dibujaba los 59 para cada equipo por lo que hubo que irse a prórroga a 2 exactamente donde la suerte finalmente se decantó por los locales Lucentum Alicante 74 Alcázar Vázquez 73 y como siempre para despedir los servicios informativos tenemos que ver quien nos ha enviado la foto del día Ricardo Castaño nos envía esta imagen pues de la imagen de Jesús entrando a Jerusalén y no es otra procesión que la de Domingo de Ramos así tal y como señala Ricardo empieza la Semana Santa les recordamos que fotos.tv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes bien así nos vamos por hoy recuerden que volvemos mañana a las 7 y media de la tarde aquí en los servicios informativos de IMAX Televisión ahora se quedan con la previsión del tiempo por nuestra parte nada más pedirles que disfruten de lo que queda de día que sean felices y que nos vemos mañana adiós Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas no se descartan nieblas matinales temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso vientos del norte y noroeste flojos en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente en Tomelloso cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada viento flojo de dirección norte en Alcázar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso vientos flojos de dirección norte en Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso vientos de dirección norte en Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso finalmente en Almadenci cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojo repsol te ha ofrecido el tiempo un poco en ascenso pero que se despejado en ascenso